Hola que tal amigos, bienvenidos a Invemania, yo soy David Flores y bueno como ven ya recuperé mi voz y ya estoy nuevamente con las pilas puestas para seguir compartiendo toda la información y mis análisis en nuestra gran comunidad Invemania. A todas esas personas que me dejaron un comentario en el video de la semana pasada o en nuestro grupo público de Telegram, la verdad es que les agradezco enormemente todos esos gestos de cariño y de apoyo. Muy bien, ahora si arranquemos con la entrega de esta semana. Resulta que yo sé que esa gran pregunta o la pregunta del millón que nos hacemos todos en muchas ocasiones es si realmente podemos predecir el futuro de un activo cuando estamos haciendo análisis técnico, cuando analizamos una gráfica y por eso es que me gustaría que en este video viéramos si realmente esto es posible y qué es lo que estamos haciendo mal cuando estamos analizando un mercado y en paralelo o posteriormente a la explicación me gustaría que analizáramos varias criptomonedas con un método muy sencillo. Recuerda que si te gusta este contenido regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. Comencemos. Yo sé que hay una gran frustración cuando tal vez una tendencia o un comportamiento no va hacia donde tú esperabas o hacia donde inicialmente tú habías proyectado con tu análisis y entonces comienzas a pensar será que no estoy aprendiendo lo suficiente o será que no estoy aplicando bien las herramientas para predecir el futuro y entonces lo que pasa es que por ejemplo en una situación como de comportamiento del Bitcoin como la de la semana pasada en donde tuvimos este gran salto y con ese frenesí pues muchas personas comienzan a emocionarse y a decir precisamente por el temor de no perderse la oportunidad de obtener algún tipo de ganancia y esto acompañado con noticias y con análisis alcistas que constantemente tenemos en internet o en grupos de Telegram o sencillamente consejos que te dan tus amigos entonces terminas ingresando tal vez en lo que puede ser digamos un punto que puede ser la cima de la montaña y lo que posteriormente pues podría ser es cuando uno está en la cima de la montaña lo que viene es pues una caída y no lo digo precisamente o puntualmente por la situación actual del Bitcoin sino en general porque pues yo constantemente estoy recibiendo comentarios y preguntas de este tipo de si entro ya o digamos quejas de no es que entré en la cima de la montaña sin saber que luego lo que venía era una caída y por ejemplo imaginen las personas que estuvieron ingresando en diciembre más o menos 19 del año pasado pensando que pues el Bitcoin iba a continuar entonces en una tendencia alcista y lo que obtuvieron fue precisamente toda esta caída haciéndoles pues precisamente perder dinero en su inversión solo para darte un ejemplo digamos en el actual comportamiento frente al actual comportamiento del Bitcoin pues supongo que esa gran pregunta que nos estamos haciendo todos es si realmente la moneda ya tocó techo en estos momentos y va a comenzar a descender tal vez a sus niveles iniciales de finales del mes pasado es decir en los 4 mil dólares aproximadamente o si por el contrario va a consolidar mucho más esta fuerza que está teniendo en estos momentos y continuar entonces en un ascenso que lo podría llevar a un nivel de resistencia clave para un cambio de tendencia en la moneda que de acuerdo a mi análisis coincide precisamente con estos niveles de soporte históricos que recuerden que los niveles de soporte anteriores luego se convierten entonces en niveles de resistencia que de romperlos nos podrían indicar momentos muy importantes de cambios de tendencia esto para que lo tengas muy presente pero bueno volviendo a nuestro tema de este dilema si la moneda entonces va a llegar a los 4 mil o por el contrario a los 6 mil dólares la verdad es que honestamente yo no lo sé yo no tengo forma de predecirlo y de hecho nadie tiene esas herramientas para hacerlo y si alguien pues te está diciendo que puede predecir el futuro de esta manera pues en realidad te está mintiendo porque pues el análisis técnico no sirve para leer el futuro sino para establecer y mucha atención con esto las probabilidades de ocurrencia de un evento futuro lo cual es completamente diferente y tal vez esto es lo que puedes estar haciendo mal porque partes de una noción equivocada que con tu análisis técnico vas a predecir el futuro y el análisis técnico con su gráfica y con sus indicadores de tendencia lo que sirve es para darte herramientas estadísticas pues para evaluar las probabilidades de comportamientos futuros que te ayuden a tomar una decisión si el mercado va al alza o si cae o si se mantiene a los lados como pareciera que está en estos momentos el bitcoin entonces es básicamente bajo esta perspectiva es analizar para prepararte y entrar o salir para aprovechar de la mejor manera la tendencia que te está mostrando ahí si la gráfica porque recuerda que el mercado pues finalmente hace lo que se le da a la gana y tú no lo puedes controlar pero lo que sí puedes hacer es anticiparte a los escenarios y definir esas estrategias en caso que por ejemplo el bitcoin vaya a tener x o y comportamiento entonces analicemos bajo esta nueva perspectiva sin predecir el futuro para que veas lo útil y exitoso que puede ser precisamente de ahora en adelante en tus trades entonces cuando tenemos este tipo de comportamientos donde el mercado pues precisamente tuvo un salto como les venía diciendo que tuvo el bitcoin la semana pasada y luego estas ligeras correcciones y ahora como que básicamente pareciera que el mercado va a comenzar a ir a los lados es como más o menos hay un periodo de consolidación entonces uno no sabe finalmente para dónde va si va para arriba o va para abajo lo mejor es que desde mi perspectiva es usar pues precisamente los retrocesos de fibonacci que aquí ya en anteriores ocasiones pues les he estado comentando en tanto en análisis como también en cripto clases entonces lo que yo haría en estos casos es y esto es muy interesante este tipo de análisis es básicamente tomar digamos el cambio de tendencia desde el nivel semanal que tuvimos en febrero de este año y que coincide básicamente digamos con uno de los niveles más bajos históricos que hemos tenido durante todo este año entonces sencillamente lo que hacemos es arrastrar el fibonacci desde este punto hasta lo que sería pues esta mecha que ves acá que está más o menos en los 5500 dólares que es como el nivel más alto que ha tenido recientemente la moneda y luego lo que hacemos es arrastrar es nuevamente crear otro fibonacci pero ahora sí desde el punto acá más o menos de los 4000 dólares es decir como el 26 de marzo que es como este punto entonces de cambio de tendencia diario que tuvimos que ha sido pues que coincide básicamente con el último gran ascenso que tuvo la moneda entonces lo que hacemos es arrastrarlo acá nuevamente ponerlo entonces en estos niveles de los 5500 más o menos y ahora entonces lo que vas a ver es estos dos porcentajes de concentración claves para el cambio de tendencia de una semana entonces lo que quiero que analicemos acá básicamente es este nivel del 38% en los retrocesos de fibonacci y este punto acá que coincide en el otro fibonacci que creamos de ese cambio diario que es del 50% estos dos niveles coinciden más o menos en los 4700 dólares y esto es lo que se llama en el análisis técnico un nivel de confluencia es decir donde confluyen precisamente estos dos rangos de aproximación en palabras muy simples qué nos está diciendo entonces este nivel de los 4700 dólares que les estoy mencionando esta combinación de fibonacci es una gran herramienta que lo que hace es permitirte para las personas que no tienen digamos trading view pro o este trading view profesional y que no pueden ver este indicador de perfil de volumen este acá que se llama volume profile que es básicamente este para darte un ejemplo que es esa barra de volúmenes de órdenes que se instala en la parte derecha de la gráfica y lo que permite es precisamente medir cuánto volumen de órdenes se está dando en un momento determinado pero por qué es digamos como una especie de reemplazo de esto que normalmente no puede tener las personas que no tienen el trading view profesional porque precisamente este rango del 50% del fibonacci diario y del 61% acá que ves semanal este 0.618 que vamos a dibujar acá un cuadro para que sea como más un rectángulo para que sea mucho más fácil de ver en la gráfica entonces este rango acá que les estoy mostrando este punto del 50% con el 61% que más o menos coincide acá lo que nos está indicando es este rango en donde realmente el mercado no está tan interesado y por eso es que normalmente digamos si tú tienes trading view profesional aquí vas a ver órdenes y acá en este punto no vas a ver tantas órdenes y acá nuevamente entonces ves cómo van a estar esas órdenes constantemente trabajando pero con todo esto estoy adivinando el futuro no lo que estoy haciendo es preparándome para lo que pueda ocurrir entonces por ejemplo si tú quieres digamos entrar en largo o entrar pues esperando a que el bitcoin siga en aumento y de esta manera pues obtener algún tipo de ganancia el nivel de precio que deberías estar precisamente buscando o el comportamiento es que siga consolidando este precio acá y que no caiga a los niveles de los 4.700 dólares sino que por el contrario llegue acá a este nivel de los 5.500 dólares y una vez sobrepase este nivel sería como esa señal de entrada que te podría indicar que tiene la gasolina suficiente o que tiene más probabilidades de llegar al menos a este nivel próximo de resistencia a los 6.000 dólares que les venía comentando anteriormente pero si tú estás haciendo shorts es decir lo que quieres es que precisamente el bitcoin caiga lo que buscas es que caiga entonces a estos por debajo de los niveles de los 4.700 dólares que te van a indicar ahí sí ya una señal de entrada ya que pues como les venía mencionando normalmente en el volumen de perfil acá hay una ausencia de órdenes entonces lo que se esperaría es que la moneda cayera a este nivel de los 4.200 y ahí es donde tú podrías obtener ese nivel de rentabilidad porque como hay básicamente un vacío pues hay mayores niveles de probabilidad que la moneda una vez toque estos niveles de los 4.700 dólares pues caiga entonces a ese soporte de los 4.200 así que como ves pues yo no estoy diciendo que el bitcoin va a llegar a un precio determinado sino que lo que estoy haciendo es preparándome para aprovechar de una mejor manera el comportamiento que tome la moneda en los próximos días y esta es como la forma más efectiva diría yo de hacer trading sin tener como esa presión o tanta pasión pero sobre todo pues tratando de sacar esa angustia cuando uno comienza entonces digamos a ver que lo que uno había proyectado pues no se está dando y pues comienza a perder dinero veamos otras monedas para precisamente aplicar la misma estrategia y de esa manera como que nos quede mucho más claro este concepto entonces veamos por ejemplo Ethereum y aquí previamente había preparado los retrocesos de Fibonacci y esta misma área entonces como ves básicamente coincide con el mismo cambio el Fibonacci a Caster en el cambio de la semana junto con este retroceso acá en el cambio diario entonces como ven precisamente coincide este 38% con este 50% lo que nos indica que estaríamos entonces hablando de más o menos un nivel de los 155 dólares entonces en este caso si Ethereum sigue en este nivel de corrección y sobrepasa este nivel de los 151 dólares lo más probable es que continúe este nivel de corrección más o menos acá en los 132 dólares o si por el contrario se mantiene en este nivel de consolidación y rompe acá esta resistencia de los más o menos 187 dólares nos estarían indicando una señal de entrada para posteriormente continuar en ascenso y al menos llegar a su nivel de resistencia inmediato más o menos en los 220 dólares entonces como ven es realmente muy sencillo este tipo de estrategias cuando combinas dos Fibonacci de esta manera veamos qué está pasando con Litecoin de la misma manera como ves arrastramos Fibonacci más o menos en este en ese cambio semanal que tuvo en febrero de este año y luego hacemos lo mismo acá con lo que sucedió en marzo en este caso para la criptomoneda en estos momentos pues Litecoin está teniendo en realidad una corrección muy importante que está prácticamente aquí ya casi tocando lo que coincide con este 38% y este 50% que hemos venido hablando entonces peligrosamente se está acercando a este punto que podría posteriormente llevar la moneda acá a este punto de los más o menos 1328 Satoshis entonces ahí claramente nos está mostrando un nivel de corrección muy importante en el caso de las personas que hacen shorts o por el contrario si la moneda tiene un nivel de recuperación muy importante pues podría entonces llevar esta corrección acá romper este nivel de resistencia y posteriormente pues tener la moneda ya a unos niveles tal vez inmediatos en este caso de los 2278 Satoshis y qué pasaría entonces bajo esta misma estrategia con Bitcoin Cash entonces vemos como arrastramos Fibonacci en este nivel en unos niveles más bajos que ha tenido la moneda este año acá en este nivel de los 3,115 Satoshis y luego también lo que hacemos es este arrastre acá de Fibonacci en este punto inmediato en donde pues tuvimos también este gran salto que tuvo la moneda últimamente el 23 de marzo y entonces ves como pues básicamente también ha tenido este nivel de corrección en estos días y esto pues nos está indicando que está también prácticamente tocando peligrosamente este rango que podría entonces llevar la moneda de efectivamente sobrepasarlo a este nivel de los 4,000 más o menos 4,500 Satoshis entonces o por el contrario pues de consolidar precisamente este cambio acá pues romper esta resistencia acá pues ya estaríamos entonces nos estaría mostrando entonces unas mejores señales de entrada para las personas que juegan en largo entonces como ven es realmente muy sencillo muy práctico de utilizar esta combinación para que tú veas los dos escenarios posibles o en este caso tres si es sencillamente que la moneda continúa en un rango de consolidación o que se está moviendo a los lados pero entonces una vez ya tú anticipes lo que podría pasar tanto hacia arriba como hacia abajo entonces tú determinas qué tipo de estrategias y qué tipo de entradas podrías realizar cuando la moneda llegue a ese punto determinado eso te va a permitir anticiparte a los hechos y tomar pues con todas las herramientas una mejor decisión recuerda que finalmente esto es solamente una estrategia pues que mi consejo es que precisamente lo que debes hacer es combinarlo con todas las herramientas que ya previamente conoces de trading y sobre todo que lo analices tanto en velas diarias como en velas semanales por lo menos para que veas la película completa lo compares y de esta manera pues veas lo que está pasando realmente en el mercado cuando lo estés analizando recuerda que sencillamente entre más herramientas utilices y más tiempo le agregues a tus análisis pues más probabilidades de éxito vas a tener en tus decisiones y si apenas estás comenzando pues en este mundo cripto o en general en el mundo del trading mi gran recomendación es que sencillamente pues vayas a la sección de nuestro canal de Invemania que se llama cripto clase y acá pues tú puedes tener una gran variedad de lecciones completamente gratis desde cómo hacer trading hasta precisamente qué son las criptomonedas y qué es todo este mundo del blockchain la verdad es que es muy útil sobre todo y sobre todo los recomiendo que lo realicen antes de comenzar a comprar o invertir en este mercado cripto sin ningún tipo de conocimiento muy bien amigos esto es todo lo que tenía para comentarles y para compartirles en la entrega de esta semana espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber si ustedes en algún momento han aplicado este tipo de estrategias con los retrocesos de Fibonacci y cómo les ha ido o qué otras estrategias de trading pues les gustaría compartir con toda nuestra comunidad Invemania voy a estar muy atento a todas tus preguntas comentarios o dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!